Estamos en los últimos retoques en cuanto al decorado del árbol navideño y el decorado de toda la plaza. Nosotros tenemos previsto entregar a la población el día domingo 8 de diciembre. Estamos en un tiempo acertado y vamos a concluir hasta esa fecha. Ya tenemos las estructuras armadas en Barrio Nuevo, San José de Positos. Lo de Buena hemos conseguido la mejor luz LED que hay en Bolivia. La iluminación que va a ser más sofisticada que el año pasado. Así que espero que este año también sea a la grava de la población como lo hicimos durante los cuatro años anteriores. Invitar a la población a partir de su inauguración durante un mes que disfruten en la plaza. Muchos visitantes vienen y también concurren en cuanto a la economía de la población. La meta siempre va a ser que genere economía todos los que venden alrededor. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Total con su estrella más mide 15 metros. La estructura mide 12 y la estrella 3 metros. Total son 15 metros de altura. También vamos a tener nueva estructura, totalmente nuevo. Y también vamos a tener otros tipos de luces que vamos a tener un bonito pesebre. Gracias. 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 Gracias.